La Población de la Niñez Ella dejó su huella y dejó su legado Muy buenas noches, este es un día muy especial para todos nosotros Este es un hermoso día en que reconocemos y honramos al talento dominicano Había una vez, hace muchos, muchos años El 18 de septiembre del 52 El nacimiento de Nurín, eso fue un acontecimiento muy grande Mis padres, ellos ya tenían cierta edad Y no esperaban jamás en la vida volver a tener otro muchacho Éramos dos varones y yo era la única hembra Yo tenía 13 años y mis otros hermanos eran más pequeños Cuando de repente, que voy a tener una hermanita Imagínense, todo el mundo vuelto loco Mi abuela me contaba, era que ella había nacido para ser artista Siempre fue, o sea, así, juguetona, muy traviesa, muy traviesa Se metía mi abuela en un bolsillo, mi abuela Incluso le hablaba como una niña, o sea, ya adolescente Incluso le hablaba como una niña En dos o tres colegios tuvieron que sacarla Porque ella decía, bueno, hoy no se va a la clase Le decía a la muchacha, me voy a desmayar Desde pequeñita, ella siempre estaba en todos los talent shows Siempre cantaba, se amarraba cosas en el pelo Cantaba con el cepillo de secase Ella no podía oír música Porque se ponía a bailar inmediatamente Lo dejaba todo a bailar Y nosotros, cuando había fiesta en mi casa Y había orquestas Mi mamá, mi papá, le decían Ven, Nurín, baila Y ella se bajaba a bailar Y era la que más bailaba Y todo el mundo le aplaudía Todo era alrededor de Nurín Y ella se acostumbró a que ella era la especial de la familia Me acuerdo que mi abuela me contó Que ella participó en un campeonato de hula hula Yo era soprano, muy jovencita Tenía piano en mi casa Los profesores de canto me daban clases en mi casa Y yo quería irme fuera Pero mi papá decía que no, que su hija Ninguna hija de él podía ser artista Que mejor, muerto él primero Dice, pues mira, que te vaya dando el infarto Que yo voy a ser artista Ella comenzó con una obra de teatro Que fue Franklin Domínguez Que le dio la primera oportunidad Me la presentó Nini Germán Que ella estuvo acercándose al Teatro de Bellas Artes A ver qué se podía hacer Y en esos momentos estábamos ensayando Mi obra teatral Licístrata odia la política Yo creo que lo de Nurín fue tan original en todo Que cuando hizo Licístrata odia la política Que fue la primera vez que yo la vi actuando en un teatro Hizo un papel tan bien Un personaje muy interesante Muy simpático Era el de la prostituta Y seleccionamos a Nini Sanger Que estaba muy bella, muy joven en ese momento Estaba inquieta por trabajar Y realmente Nurín Sayay se lució Claro, la aspiración de ella, de Nurín Era ser cantante Creo que cantó en el Mauna Loa La contaban por muchas cosas Me acuerdo mucho de la canción Te Permito Que ahora mismo a veces intento como escucharla Y la escucho O sea, una canción que fue muy conocida en el país O sea, sonó muchísimo Ella simplemente un día dijo Voy a cantar una canción que yo hice Que es de mi autoría Así que pongan para que la oigan Y ganadora de los premios dorados Creo que fueron tres dorados Revelación, como cantante Y como espectáculo Ella decía que iba a igualar a Cecilia García Que en esa época era la estrella de mayor proyección Y nosotros decíamos, oye Nurín Aspirando y que va a compararse con Cecilia García Pero realmente Nurín llegó a tener una posición Prestigiosa Comparable a la de Cecilia García Desde el punto de vista del mundo artístico Y Nurín era bonita Tenía que tener muchísimos pretendientes Pero también ella era muy Reservada en eso Mira, yo conozco a Nurín Sayay A principios de los 80 Yo era profesor del ballet Santo Domingo De aeróbico Y de jazz Ahí empezamos Hicimos mezcla Hicimos liga desde el principio Nurín me pareció una muchacha sumamente simpática Sumamente Que quería progresar Yo en esa época Imagínate empezando igual Con muchísimas metas Con todos los sueños del mundo Y de ahí empezamos Toda una historia Que nos unió Varios años Hicimos espectáculos juntos Ganamos muchísimos premios juntos La realidad de un sueño Que fue un espectáculo Bellazarte para Nurín En ese momento Inclusive se me entrega a mí El Casandra me entrega un pergamino Porque no existía todavía Para coreógrafo Me hace una mención especial Como coreógrafo Gana el espectáculo del año Ganó esa realidad de un sueño Nosotros creíamos Que el amor Platónico Era chiquidad Que si fuimos novios Sí, sí, sí Si fuimos novios Cuatro años Cuatro años Cuatro años Muy intensos realmente Pero mucha gente Lo vio Lo vio con que Hasta se iba A realizar una boda Y una cosa Sí Eso fue una Fue una canción Que ella Que ella me la dedicó Contrario a lo que mucha gente Se cree Ella la saca En ese momento Porque había otra muchacha Que yo le daba clase De baile Que Que La muchacha se enamoró De mí Que era muy normal Y todavía sigue siendo normal Sobre todo en baile Que las alumnas Se enamoran de profesores Ese tipo de cosas Ella decide Que si es verdad Que yo estaba En esa relación Ella no la iba a permitir O sea Y de ahí Saca te permito Que la tengas Que la ames Te permito Que te entregues A sus brazos Que te embriagues Con sus fritos Te permito Ella estaba Bien jovencita Como 19 años Más o menos Con su primer esposo Con Edgar Peña Es venezolano Sí Se conocieron Muy poco tiempo Hasta se casaron Y nada Tuvieron sus dos tesoritos Hembras Primero Luego ellos Se divorciaron Unos años después Y volvieron Y se casaron Otra vez En ese segundo matrimonio Nace mi hermano 11 años después Ella no 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 exteriorizaba Su vida Su vida privada Su vida de su casa Todo el mundo Sabía que ella Era una mujer Que tenía sus hijos Que Tuvo Su esposo Que las cosas No se dieron Como Como se esperaba Freddy Veragoy Que fue quien Le dio la primera oportunidad Para trabajar en televisión Si había que cantar Cantaba Si había que bailar Bailaba Si había que contar Un chiste Que lo contaba Eso era Nuri Freddy la vio Me parece que Una de las De las obras de teatro Estaba en el show Del mediodía Haciendo comedias Pero trabajar con ella Diariamente En el show Del mediodía Era toda una experiencia Era toda una experiencia Porque Nuri Yo creo que Era una caja de Pandora O sea De Pandora Nuri Todos los días Tenía una situación Distinta Que comentar Nuri Siempre tenía algo Jocoso Que comentar Porque claro Para ella Eran tragedias Pero el resto De nosotros Nos divertíamos Muchísimo Porque ella Ella era muy intensa Era una niña grande Tú sabes que Freddy Creo que al principio Se burlaba de ella No sé en qué momento Pero al principio Se burlaba de ella Antes de 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 que entraba La televisión No sé en qué momento Como que Como que La relajaban Como Tú no vas A llegar a nada O lo que sea Y mira como Como son las cosas Que después Freddy era O sea La miraba muchísimo Ella me dice Mira tú eres buenísimo Tú eres muy buen coreógrafo Tú no te puedes quedar así En una escuela De que nadie te conozca Roberto Salcedo Viene con un programa Calentísimo del 9 Yo voy a ser parte de eso Ellos van a tener algo Que buscando unos dobles Tú te puedes meter a eso Y yo les decía Ay pero popular Porque imagínate Clásico en esa época Y te Te criaban de que Dios y el diablo O sea nosotros Dios y el diablo popular Eso era Pero finalmente Ella me convence A mí No pero mira Y para Vas a ganar buen dinero Y lo otro Y me lleva donde Roberto Mami fue contratada Para cantar Cuando ella cantaba Fue contratada Para cantar en Curacao Y Hacía divertido O sea diferentes O sea duraba un tiempo allá Haciendo diferentes shows Incluso cantaba en inglés Cantaba en En todos los idiomas Porque mami tenía Una facilidad increíble Para Para los idiomas Luego ella llamó Parece que ella pidió permiso Y dijo que se iba para allá Perfecto Ah si no hay problema Tú te puedes ir Luego la llamó Lo llamó de nuevo Y le dijo Mira me están contratando Por X tiempo Mamo Pues ah si no hay problema El asunto es que mi mamá Estaba embarazada De mi hermano Más pequeño Y resulta que cuando ella llegó aquí Pues ella estaba cancelada Y embarazada Gracias a eso fue que ella Decidió Hacer el espectáculo Con la Pinky Como Papolino Ahí fue que ella dijo No yo tengo que hacer algo Por mi misma Yo que sin depender de nadie Y ahí fue que realmente comenzó O sea que gracias a eso Ella fue lo que fue Abolino No me está cantando Quiero ver a Santa Claus A tu ojo de mi Abolino No me está cantando Cuando Lulín comienza a hacer la Pinky Ella ya es una figura Y eso da una ventaja O sea no tocaba las puertas De los patrocinadores Una desconocida Que venía con un proyecto Bajo el brazo Ya ella tenía su nombre Ya tenía su nombre Como comediante Ya tenía su nombre Como actriz Como cantante Ya se sabía de Nurín En los espectáculos Y ella conforma este equipo Para empezar a trabajar Específicamente Este gran proyecto Con esta persona Con este personaje de la Pinky Ella quería hacer algo Algo ella misma Ella que estaba sin trabajo En ese momento Se puso a inventar Tenía facilidad Quizá para escribir Dijo bueno déjame Escribir un libreto Le gustaban mucho Los niños Ella era una niña O sea Mi mamá era una niña El personaje de la Pinky No recuerdo bien Cuando inició Lo que si recuerdo Que fue una época Donde había una laguna Muy grande De cosas para niños Y Nurín era muy inteligente Muy astuta Con el negocio Y le gustaba lo que hacía Y al crear ese personaje Pues creo que masivamente Llegó a todos los niños De la época Y durante toda la época De toda la vida Porque la Pinky Duró hasta hace poco Yo la veía En un programa En la tarde Calientísimo del 9 De Roberto Salcedo Julio César Matías Y hacían como una escuelita Y ella hizo un personaje De una niña Con pecas Y un vestuario así De bolita El vestuario emblemático De ella Y recuerdo que Si pegaba la frase Que es suave Papolino Donde está Santa Claus Fue el primer espectáculo Que hizo la Pinky En grande Era la historia De la niña La Pinky Tratando de encontrarse Con Santa Claus En una aventura De Navidad En que la guiaba Un búho A través de diferentes aventuras Osos polares Y todo En una historia de Navidad Bellísima también Eso no existía Igual que ahora Uno lo que veía Era Santa Claus La Margarita Haciendo muñeco No existía eso Entonces Era una ilusión Para cualquier niño Ver a Santa Claus Eso era lo más grande Me impresionó La forma En que ella logró Desarrollar ese personaje Hacía Las veces Se desdoblaba Como ya con la Pinky En el teatro Y todo lo que es Ese personaje Que ya tú sabes Lo que significó En la vida De todos los niños De este país Y a partir de ahí Es cuando se convierte En el fenómeno Que fue A nivel de espectáculos En el teatro Hubo otro espectáculo Que fue buenísimo Que fue El bueno El malo Y la Pinky Que era una vaquerada Que yo creo que fue Uno de los espectáculos Más divertidos Que hizo la Pinky Con el enque extraordinario ¿Ustedes? Sí, ustedes Los que estaban ahí sentados ¿Verdad que Santa Claus Es un viejo verde? ¡No! Bueno, su papá tenía mucho tiempo Ya enfermo Bueno, todos los años Decían que no llegaba Diciembre Que no llegaba O sea, siempre Vivían mucho tiempo Interno Que cirrosis hepática Y además Pormular y eso Y realmente en el 91 Cuando hizo El bueno Malo y la Pinky Él falleció Un 22 de noviembre Y ella estrenaba El 29 Y ella no lo suspendió El espectáculo Tuvo que hacerlo Con ese dolor Imagínate Tenía que trabajar Estando precisamente Mi papá Estaba grave Muriéndose Y ella tenía que Hacer un personaje Tenía que hacer Un show En el Teatro Nacional Y ella tuvo que hacerlo Y lo hizo Aunque después Se fuera a ver a mi papá Luego estuvo La Pinky La Niña Y La Santa María Que fue en 1992 Y fue la alusión A los A los viajes de Colón En el cual La Pinky Hacía un recorrido Alrededor del mundo Después estuvieron La Pinky Y Los Piratas del Caribe Que fue cuando Comenzó Quizás Las historias De Los Piratas del Caribe Y ahí se mezcló La historia Bueno mira Pinky Ginny Nació De un De un espectáculo Musical Que ella hizo infantil Que se llamaba La Pinky La Lámpara Maravillosa Donde se crea La historia de Aladino Pero que era la Pinky Entonces la Pinky Se encuentra una lámpara Y la frota Y salgo yo Como un genio Fue una superproducción en verdad Que rompió yo creo que todos los esquemas de los musicales Espectáculos musicales Ese tipo que se había hecho Con una escenografía Vestuario Coreografía La verdad Muy espectacular Tuvo mucho gusto del público La gente le gustó el personaje El desenvolvimiento Entonces volvieron Hicieron la prueba Al siguiente año Y al siguiente año Cuando vine a ver Ya yo estaba ya Amiga inseparable De la Pinky Entonces hicimos la lámpara Yo trabajé como técnico Me encargué de la utilería De coordinar el vestuario Y en el año 96 Comenzó su proyecto Pinkylandia TV Entonces ahí me contrataron Como actor Y como utilero Yo hacía un personaje Que se llamaba Don Lolo y Lolitox Me encuentro con el cuerpo de baile De Pinkylandia TV A Dante lo conoció Porque lleva a hacer El espectáculo de Piyoyo El tesoro de Piyoyo Y alguien Se lo recomendó Como músico Y ahí se conocieron La relación con Dante surge Como en tan secreto Que los medios de comunicación Se dan cuenta Cuando prácticamente Se estaban a punto de casar Porque ella era muy reservada Imagínate el maestro Dante Cucurulo Que tú lo ves y tú dices Bueno, ¿Este señor Habla o no habla? De la relación De mi mamá con Dante Sí recuerdo muchos momentos Muy bonitos Como que En cuanto a que crecí con él Fue la persona paterna Ella tal vez fue feliz ¿Qué te digo? Los cinco primeros años Después a partir de ahí Yo pienso que no Que ella no fue feliz Yo conozco a Nurín Porque Como Miguel es músico Dante también Ellos trabajaban juntos En el Gordo de la Semana Pues esposas de músicos Bueno, hicimos amigas Cuando Ella hizo lo de Pinkilandia Quien le hizo todo La parte arquitectónica De esa escuela Fue Miguel Cuando ella iba a abrir la escuela Entonces fue que ella me propuso Que trabajara con ella En la escuela Cuando ella iba a presentar Un musical Ella tenía una academia Y no todos los que participaban En el musical Venían de esa academia Pinkilandia Era un espacio Muy acogedor Porque era chiquito Pero tenía muchos colores Dentro de todas sus bolas rojas Y sus fondos blancos Pinkilandia Era una escuela De De talento infantil Más que juvenil Era una escuela Donde se enseñaban Teatro Se enseñaba ballet clásico Se enseñaban danzas modernas Como jazz Después del proyecto De Pinkilandia De la escuela Y de situaciones Que se presentaron Mucha gente Como te dije Pensaba que era obligatorio Que el hijo fuera Al teatro nacional Y ella muchas veces Vio la obligación De sacar gente De los niños O jóvenes De la producción Y tener que decirle A los padres De frente Que era que no tenían El talento suficiente Para estar dentro De un espectáculo Porque Pinkilandia Era una escuela Se ganó la confianza De los patrocinadores Y ya la apoyaban Entonces se desarrolló Todo un mercado De consumo Paralelamente Con el espectáculo De la Pinky Yo tengo amigos Que conservan La muñeca de la Pinky La Pinky La sacó O sea Que fue un personaje Muy popular Y llegó mucho Al público Ella era Ella era la Pinky O sea Ella era una niña En todo el sentido De la palabra Ella no tenía Que actuar Ella Eso que ella hacía Qué suave Qué suave Eso era de ella De esos grandes Espectáculos infantiles Que cada vez Fueron tomando Más importancia Más grandeza Ya ella comenzó A hacer una transición A lo que fueron Los musicales Ya digamos De adultos Musicales De otro tipo Y ahí comenzó A experimentar Fue cuando hizo Gris Después hizo Saturday Night Fever Después High School Musical Después hizo Lo que fue Hairspray Ya en una onda Completamente diferente Que no aparecía Ya el personaje De la Pinky Sino que era Nureen Sanjay Como productora Y con algunos De los personajes Principales Que estaban Nureen Nureen Creo que fue La pionera O de los pioneros De los musicales Del mundo del espectáculo Aquí no se usaba Traer Espectáculos De Broadway Pedir permiso En Broadway Para hacer un espectáculo Y Nureen Es la que comienza Con eso Con Gris Además de una serie De técnicas Ya dentro De los montajes Que Nureen Es que los comienza a hacer Ella me había invitado Para ser el personaje De Gris Pero no pude Continuar Y entonces Le recomendé Que usara A Memo Que estaba haciendo El papel de Kenicky En ese momento Y se arriesgó Y mira gracias a Dios Que se arriesgó Porque fue maravilloso Y nunca se me olvida Que me dice Ay yo quiero conseguir El dinero Para hacerlo Porque era muy caro En ese momento Conseguir los derechos De autor Y lo consiguió Y siempre me comentó Que Ay fue Bastante estresante Conseguir los derechos Y bueno Se metía en todo Ella no tenía que ver Con que nada Eso era de ella Y ella era la que decidía Todo Nureen como dominicana Tenía miles de facetes Y en facetes Una chamba Lo hacía todo Ella era la encargada De venta Ella era la que Hacía la producción Ella era la que Escribía el libreto Ella era la que Lo dirigía En algunas ocasiones Hasta que ya Cuando pasa Cuando pasa a ser musicales De adultos ya De High School Musical Gris Sardena y Fever Todo eso Ya como son adultos Ya entonces Ella comienza a buscar Directores ya Para esos espectáculos Más grandes Pero muchos de sus espectáculos También lo dirigía Ella O sea Inteligente Como ella sola Y sabia Se rodeaba De una producción Perfecta Buscaba En la escenografía Los mejores escenógrafos En la coreografía Los mejores coreógrafos Se armaba De un grupo Muy bueno de actores Y tenía la comodidad De ese colchón De ella Que el resultado De lo que ella quería Ella ya sabía Antes de que se comenzara A realizar Que iba a dar Un buen resultado Y yo me acuerdo Que cada vez Que nosotros Estábamos en un ensayo Ya fuera actoral O fuera de coreografía O lo que sea Ella siempre se ponía Y lo hacía Para que tú Vieras Cómo era Que tú lo tenías que hacer Yo me acuerdo Con ese entusiasmo Que ella Devolvió En ese momento Porque no estaban En boga Los musicales Y Nurín fue Que lo puso en boga Y mucha gente Se conoció De hecho En obras de Nurín Que hoy día Todavía siguen juntos Si a mí me tocara Volver a hacer Algún espectáculo Con ella Hiciera Gris De nuevo Porque lo que nosotros Vivimos fue Muy grande A nivel de hermandad De lo que logramos De lo que conseguimos Éramos muchos jóvenes Soñando Ella nos permitió Abrirnos una carrera En el teatro En los musicales En la música En el baile Nos permitió Un grupo Completo Fue un grupo Tan lindo Que se armó En ese musical Que hoy en día Todos somos amigos Y por supuesto Que a Nurín O sea Le encantaba Fugir de cupido A ella Le fascinaba Que la gente O sea Promover Que la gente Compartiera Se enamorara O sea A ella le encantaba Eso Le encantaba Ser parte de eso Y sobre todo Le encantaba decir Ellos se conocieron En mi obra O sea Tenía un sentido Del negocio Del espectáculo Mezclado Con el arte Con el talento Con esa efervescencia Que tenía Increíble Nurín era una persona Que sabía Cómo buscar patrocinios Cómo producir Hacer las cosas A tiempo Hacer las cosas Con responsabilidad Y eso es una de las cosas Que yo más admiro De ella Ese equilibrio Entre esas dos cosas Que ella fue en su vida Ese talento Esa efervescencia artística Con un sentido de responsabilidad Como productora Que es envidiable De verdad Y la prueba está Que si se revisaran Los periódicos Se encontraría Nurín Sanjay Triunfó Con tal obra Nurín Sanjay Triunfó Con tal obra Entonces Esa es la mejor respuesta De lo que Ella pensó Que se podía hacer En un mercado En la República Dominicana Hicimos Derry Dancing En el 2000 En el 2000 Aprendí de Nurín Los detalles En una producción Nurín Era extremadamente Detallista En esos tiempos Aquí no había Micrófonos inalámbricos O no suficientes Como para hacer musicales Entonces Todos esos musicales Se hacían Grabados Completos De principio a fin Los diálogos Y las canciones Todo Entonces Ahí uno tenía Un poquito de presión Porque Si tú Te faltaba Un cue De salida Salía la voz Y no salía el cuerpo Fue una buena escuela Porque me Yo hoy día Lo que Tengo de producción Lo aprendí de ella En el 2001 Hicimos Saturday Night Fever Y para Saturday Night Fever Nurín No quería limitarse O sea Ya ya venía Presentando Una trayectoria Una serie De espectáculos ya Para no decir Jóvenes y adultos Y ella En esta oportunidad Quería como tirar Como la casa Por la ventana Ella hacía musical Pero ella tenía que saber todo Y ver todo Y lo veía una Y lo veía otra vez Nurín no hacía ningún proyecto Del que ella no estuviese Enamorada No lo hacía Por obligación No lo hacía Por Comercialización Cuando hizo Head Sprite Que realmente Fue un gran esfuerzo Que ella hizo Musical muy caro Que no tuvo El patrocinio debido Y fue un proceso Difícil para ella Porque no estaba Acostumbrada a trabajar En esas condiciones Por mi Pues cogería Head Sprite Que fue lo que más Me dio Ese punto de credibilidad En la actuación Fue Head Sprite Creo que ahí Se dio un paso Muy grande Me puse En manos de ella En el papel De Corny Collins Y fue uno De los espectáculos Más vistos Y más aplaudidos De aquí Musical Maravilloso Yo puedo decir A Boca Llena Que Nurín era La reina De las Primeras oportunidades Porque no solamente Ella era De los niños Sino también Ella También le daba Oportunidad A los que Se estaban formando A los muchachos Jóvenes A la juventud Le daba oportunidad A todos Ella sacaba Le sacaba De lo que tenían Si tú puedes Ven camina Dame esto Que tú puedes hacer esto Ella Hacía eso Ella le dio La oportunidad Muchachos Que ni tenían escuela Que no sabía No sabían Quizás Ni bailar Y ella se tomaba El tiempo Para eso Bueno Nurín tenía Una capacidad De producción Tan grande Y un deseo De hacer De nunca parar Que ella hacía Dos musicales Al año O sea Cuando ella comenzó Con Grease En el 98 Hacía Grease En verano Y luego hizo La Pinky Y el otro moquitero En diciembre Ve unos forasteros Y un perro Que no tienen importancia Quizás paseaban Por el lugar No portaban armas Ni caballos Son bien ridículos Bah Esos no nos interesan Deben ser Gascones Habrá que apresar A los mosqueteros En el 2001 Después de The Saturday Night Fever En el verano Hicimos La Pinky Y el sonido De la Navidad Que fue en diciembre Y este musical Era muy lindo Era muy educacional Lo hacíamos Con toda Lo que era La La fila armónica Con Dante Cucurulo Y todos los músicos Estaban sobre el escenario Era un concierto Para niños Entonces yo Me disfrazé de viola Y tenía que actuar Al principio Si todos Como de Si pusimos Un otro ranito de arena Fue Fue uno de los musicales Como más lindos Y los niños Aprendían tanto Y salían tan contentos De ahí Que tú pensarás que no Porque A veces como que A uno le hace falta Que se yo El cambio de escenografía O lo que sea Pero Pero la verdad Que era un musical Tan bonito Llevaba un mensaje Tan chulo Que a la gente Le gustó mucho Y creo que llegó Un momento Donde eran tan costosos Los espectáculos Que ya no pudo Seguir presentándolos Porque Hay muchas Muchas cosas Que el público No sabe Que hacen más costosos Los espectáculos El alquiler del teatro El pago de los técnicos Las horas extras Las guardianes del teatro Y te van cargando Una serie de cosas Que a la hora De tú ir a liquidar Te encuentras Que no estás ganando nada Ay Las dosis Recién se levantan El pobre Está cansado De buscar trabajo Claro En cambio Yo aquí en pie Desde las cinco De la mañana Desayuno rápido Levo el periódico Me arreglo antes de salir Y voy al mercado Y compro lo que necesito Y vuelvo corriendo Y reviso los pedidos del día Un filmo por teléfono La mayoría de las llamadas Importantes siempre Resulta que están ocupados Y la cantidad de vendedores Que me llaman Para ofrecerme cosas milagrosas Que no funcionan para nada Que no me alcanza el tiempo Y lavo y plan de cocinar Y friego Y luto Y vuelvo y limpio Pero yo estoy muy tranquila Si es que ya yo sé Todos los hombres son iguales Fíjate que Nurín Ya en las postrimerías de su vida Logró y trabajó en películas En la República Dominicana Cuando comienza el que le llaman Boom De las películas dominicanas Logramos hacer cine Ella ya logró hacer cine también Y yo recuerdo que trabajé En una película con ella Con Nurín de pareja Los dos Nurín en el cine A ella la llaman Para hacer Sanky Panky Le cuentan la película Y le dicen que ella va a ser El personaje de una tía Escandalosa, pintoresca, gringa Que viene a este país A traer a su sobrina Que dejó al novio en el altar Y a traerla para disiparle La mente, etc. Y ella automáticamente dice Oh, pero claro I speak English very well I speak English very well I speak English I speak English I speak English I speak English Come on Come on Yes Come on Come on Come on Hello Mr. Helen I know Mr. Dorothy Mr. Dorothy Hi Mr. Helen Mr. Helen Mr. Marta Nada Acaban de llegar al paraíso Eh, vamos Pero Si me lo habían dicho yo Yo voy a traer la patana Ustedes vinieron de mudanza para acá Venga, venga, que vamos a gozar What? Gozar, gozar mamasota Gozar 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 Ella decidió Y yo le escucho Usted siempre será importante Un momento tía Que están tocando la puerta Espérese Puede ser un periodista Buenas. Yo esperaba encontrarme con una dama, pero jamás con una belleza como esta. ¿Se puede? Se equivocó de lugar, señor. El burdel está en la esquina. Mi abuela le diagnosticaron un cáncer en octubre del 2005, cuando estaba la lámpara maravillosa. Y duró tres meses. Ella se murió en diciembre. Y ella quiso ver a Lurín en su espectáculo. Y la llevamos al Teatro Nacional con morfina. Y para mami fue una satisfacción enorme de que ella pudiera estar ahí. Murió un 26 de diciembre. Gracias a Dios pudo aguantar 25, 24, que cenamos con ella. Y ella vio a su hija en su espectáculo. La pérdida de ella fue más grande porque era una cosa increíble la unión de ellas dos. El divorcio para Lurín definitivamente fue muy duro. O sea, Dante durante el tiempo de su matrimonio fue un gran compañero. O sea, compartían todo lo que era la producción de los musicales, la creación de la música y todo eso. Y había una unidad muy grande. Por eso, cuando llega la noticia de la separación, para ella fue definitivamente muy duro. Ella manejó su divorcio bien. Realmente con mucha fortaleza. Se fue en dos ocasiones de crucero con sus amigas. O sea, buscó su diversión y realmente fue bastante fuerte. Ella vivió ese proceso de la mejor manera que pudo, pero con el temperamento que tenía, sobrevivió, supo sobreponerse y seguir en su trabajo. Entonces sí, le afecta, cualquiera le afecta un divorcio de esa magnitud. Esos espectáculos de spray lo hizo sabiendo que iba a perder dinero porque si no se iba a volver loca. O sea, ella lo hizo sabiendo que iba a perder porque no tenía suficiente patrocinio para cubrir todo. Y aún así lo hizo. Yo dije, yo voy a hacerlo porque me voy a volver loca. ¡Presto, maestra! Por un par de pantaletas. Considero que está muy caro. Lo siento, Prulín. Y un ropa interior, además de decir la chave, está lleno de manchas. Y no hay detergente que se las quite. ¡Chiqui! Fue la forma en que todo pasó. Quizás eso, ella no estaba preparada para eso. Ella es una mujer que no, que no, lo que es odio, rencores. Ella nunca pensaba que nadie le podía hacer una maldad a ella. Ella era de otro planeta. Núrin amaba mucho a su esposa. Lo amaba mucho. Yo me acuerdo que cuando nosotros salíamos, después de un ensayo o lo que sea, ella decía, yo me tengo que ir porque yo tengo que ponerle la cena a mi marido. O sea, ella se desvivía. A ella le dolió mucho que él la dejara de querer. Nada, ella empezó a darse cuenta de situaciones, cosas que iban pasando. Y un día le preguntó y él le contestó que sí. Fue un proceso muy difícil, pero creo que era algo que quizás era necesario en la vida de ambos. No me gusta ni compartir, ni mencionar su nombre. Y espero que nunca tenga que trabajar con su exesposo, porque le perdí el respeto y Núrin era como mi mamá. El desenlace de su relación con este señor, yo pienso que sí que tuvo mucho que ver con el proceso de su enfermedad, el aceleramiento de la enfermedad. Ese tipo de enfermedad, generalmente, en el 90% de los casos, es una enfermedad que se desarrolla por el estrés, angustias. Entonces, yo pienso que fue como mucho el estrés que ella vivió, las cosas que él le hizo pasar. Yo pienso que sí. Fran Sara no hizo unos comentarios de los ensayos. Ella misma me decía una vez, mira, me echaron un boche, no me aprendí el libreto. Yo, pero mami, eso no te pega a ti, porque a tal altura de hueco tú no te aprendes un libreto. Ella a veces decía que se le olvidaban las cosas, pero eso es normal, a cualquiera se le olvida las cosas. Estábamos ensayando un musical, Hansel y Gretel. En los ensayos del teatro comencé a ver una Núrin diferente. Nada, decidimos venir un día, todos a comer, para observarla. Ese día estaba grave, o sea, le costaba recordar nombres, decir cosas. Ella brillaba y después de eso, ¿no? O sea, ella estaba ahí, tú la veías, sus ojos. Pero esa energía se fue, se fue apagando, se fue consumiendo con su enfermedad. Esa vida que tenía Núrin en la cara desde que te abría la puerta, desde que tú la veías. Esos 200 años que parecía que le quedaban, se habían desaparecido y Núrin era otra gente. Le hacen la tomografía y es cuando se detecta que es un tumor, un tumor cerebral que ya es bastante grande. Y nada, había que operar. Y que iban a hacer una operación para extender lo más que se pudiera, no para salvarla, sino para extender. La familia se, después de eso se llevan al expediente y todo, y efectivamente, o sea, todo el mundo daba los mismos seis meses, el mismo tiempo. Aquí, fuera, donde quiera que se llevó el expediente. Y recuerdo que efectivamente fue algo más o menos así. Tenía miedo, como era algo en el cerebro. Yo tenía miedo de que eso le robara su personalidad, lo que uno más amaba de ella. Se le dijo lo que tenía, lo entendió, sabía que tenía un tumor, sabía que, o sea, durante su radioterapia, su quimioterapia, se bebía su pastilla. O sea, nunca tuvo problemas con eso. Pero nunca supo, sí, nunca le dijimos qué tan grave era el tumor, qué tan grande. Nunca se lo dije. Ella decía que ella quería que le celebraran su cumpleaños. Pero era una forma de decir, como yo quiero una despedida. Lo que pasa es que el tumor afectó una parte de su cerebro que no coordinaba algunas palabras. Entonces, ella no decía cumpleaños, pero en realidad ella lo que pedía era una fiesta para ella despedirse y poder irse. Y la familia, pues, salió corriendo a comprarle aquí, pepisita, vejiga, bizcocho y le hicieron una celebración. Incluso ese día ella cantó, pitó con un pito, comió bizcocho, comió picadera, tomó refresco. O sea, y ese día ella estaba súper animada. Pues nada, se fue la gente. Cuando la fui a acostar, la llevé a la cama, la cambié, la rompe, entonces le empezó a dar, como se llama, como una trombosis en la pierna. La pierna se le empezó a poner morada. Llamé al médico. Cuando voy, no, imagínate, no pudo decir nada a mí, ¿qué te pasa? No pudo decir, solamente daba manotazo, no sé. Entendemos que fue un, un, una trombosis pulmonar. Un, un cuadro que se le habrá ido a los pulmones. Eh, y nada, lo único que yo hice fue rezar, porque no me quedaba de otra. Y de verdad que, qué chulo es el cine, porque el cine se queda. Y yo tengo, perdón. Fue muy rápido. En algún momento yo le dije, yo te quiero. Pero quizá ella entendía, pero me lo quería devolver, no me lo podía decir. O no encontraba las palabras. Al principio ella no, ella no quería que la vieran lo deteriorada que ella se puso. Eh, es normal. Y cuando ella decide, cuando ya ella decide, a través de una amiga, de que yo la vaya a visitar, eh, que quedamos, que yo iba al otro día y ya muere en la noche. Y me confesaron que, que ella no quería que yo la viera así. Quizá su deseo hubiese sido morir en las tablas. La experiencia de Sanky Panky, ahora que tuve la oportunidad de hacer la parte dos, jamás fue igual que la primera, porque ella hizo mucha falta. Ella hizo demasiada falta, porque Nurín llenaba cualquier espacio. O sea, ella se hacía tan presente que es inevitable no extrañarla. Sí, creo que sufrió, pero también creo que fue muy feliz. Hizo todo lo que quiso hacer, hizo cine, hizo teatro. Y ella sabe que yo la amo y que siempre la voy a amar y que siempre la voy a agradecer. Todo. Yo estaba acostada y la puerta estaba cerrada y escuché su voz, que venía con más gente, puerta de la risa, o sea, como era ella. Y yo trataba de levantarme, yo, mami, es mami, como mami, está ahí mami. Y no podía pararme de la cama. O sea, algo no me dejaba pararme de la cama. Y cuando ya vine a ver, o sea, abrí los ojos y resultó que era un sueño. Unidos, todos juntos, lo podemos conseguir. De bueno y no hagas daño, y así tú serás feliz. Y así tú serás feliz. Consigue un buen amigo con quien convido y a ti. Y todos juntos vamos a vivir sin la maldad. Olvida el rencor, que reina el amor, aprende a vivir feliz. Consigue un buen amigo con quien comparte. Con la bondad tú llegarás al sitio que has querido alcanzar. Dulzura y tenura necesita el corazón para que se llene día a día con más amor. Se llene de amor. Confía un buen amigo.